En el Salón de Reuniones Vivi Digital de la Casona Antigua Normal, se llevó a cabo la reunión de pensionados de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, evento orientado por su representante legal y otros directivos. El presupuesto de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, puesto que se destina a los servicios de salud es clave para los pensionados, explica el ex directivo de la Unión Sindical Obrera Uso. El presupuesto de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, agrega el pensionado que los servicios de salud para ellos es uno de los mejores del país y quieren que así sea para todo el pueblo colombiano, punto que está incluido en la Convención Colectiva de Trabajo, pero aclaran que hay deficiencias en la prestación de los servicios, demoras en la remisión a los especialistas, supresión de enfermeras para pacientes con enfermedades catastróficas y crónicas, entre otras. Un integrante de la Unión Sindical Obrera Uso habló de las luchas de los trabajadores. Dijo que hay 12.000 personas sindicalizadas de un personal de 66.000 empleados. Sobre los puntos de lucha recordó lo primordial. Los pensionados fueron invitados para este fin de semana a una sesión en la Asamblea Departamental donde expondrán su problemática, indicaron los voceros sindicales del abuso. Gracias por ver el video.